Depresión posparto Al regresar Yoko a casa desde el hospital, John la recibió con un alarde juvenil de afecto. Colocó un montón de correos de fans para la madre, poniendo al lado un montoncito para el padre. Luego coronó el montón de Yoko con varias piezas de joyería. Al entrar, Yoko, vacilante en el piso, todavía quebrantada por lo que ella llamaba su roce con la muerte, no estaba de talante para tributos de tercer grado a mamá. Tras echar una ojeada a las ofrendas de John, agarró las joyas, haciendo caso omiso del correo, y entró tambaleándose en el dormitorio. Se deslizó enseguida entre las sábanas con su salvavidas habitual, un teléfono blanco princesa. La mujer que Yoko eligió para criar a Shen era una niña japonesa llamada Masako, sólida como una roca y muy capacitada. En cuanto Masako comprendió que no cabía esperar que Yoko o John hicieran algo por el niño, se hizo con el timón y prodigó a Shen lo más esmerados cuidados. Masako se llevaba bien con John, pero su lealtad básica era para Yoko. Dormía ante la puerta de su dormitorio sobre una estera tatami, salvo cuando Yoko se encontraba enferma o perturbada emocionalmente. Entonces Masako solía dormir a los pies de la cama de Yoko. Al estar la casa bajo el mando firme de las mujeres, que conversaban constantemente en japonés, práctica que irritaba a Lennon, cuyo principal instrumento para controlar la realidad era el lenguaje, John se encontraba de Mas en su propia casa. Asimismo se mostraba resentido ante la creciente dedicación de Yoko a todo cuanto no fuera el bienestar de él. Hasta el nacimiento de John, John había sido el foco de atención de toda la casa. De hecho, era el bebé de Yoko. Aun cuando a menudo se quejaba de que ella no le dejaba hacer nada por su cuenta, le cantaba el hecho de que Yoko nunca se apartara de su lado. Ahora el bebé simbólico había sido sustituido por una criatura de verdad. De manera que, en lugar de sentirse colmado con el nacimiento de su hijo, John Lennon fue víctima de una profunda depresión. Cuando su resentimiento alcanzaba la cota más alta, recorría a su habitual venganza, la de humillar en público a Yoko. Una noche, en Ashley, mientras cenaba con Tony King, Elliot Mintz y Richard Ross, John, volviéndose hacia Yoko, empezó a chillar. Quiero a May, quiero a May, quiero a May, no te quiero a ti. Pese a todos los esfuerzos por calmarlo, su agitación fue en aumento y siguió gritando. ¡Tráigame a May! ¡Tráigame a May! Luego, señalando a Yoko, gritó a los otros hombres. ¡Llévense la casa! ¡No la quiero! ¡Llévense la casa! Tony King acompañó a Yoko fuera al restaurante, mientras Richard Ross y Elon Mintz se iban con John en busca de May, quien, según supieron, estaba de vacaciones en Florida. En enero de 1976, la situación estaba tomando un giro peligroso, cuando, de repente, John descubrió el remedio para todas sus enfermedades. Una noche en que se encontraba con Shed A. Davis en la lujosa suite Led Zeppelin en el plaza, John se sobresaltó al oír que alguien vomitaba ruidosamente en el cuarto de baño. Alzando la cabeza como un perro que ventea, dijo, tal vez haya dejado algo. Ambos hombres entraron de inmediato en el retrete, donde vieron al baterista de Zeppelin, John Boham, arrodillado delante de la taza. Al preguntarle a Lennon si podía tomar una dosis, Boham se sacó la bolsa del bolsillo y dijo con voz entrecortada, Tomá, llévatela toda. No quiero volver a verla. John y Jess volcaron el excelente Gina White y empezaron a aspirarlo. En cuanto John se encontró con la nariz llena, metió la cabeza en el retrete junto a Boham, donde empezaron a vomitar al unísono. Chase Ed, que aguantaba bien la droga, permanecía sentado en el borde de la bañera, contemplando fascinado el extraño espectáculo que ofrecían los dos astros. Se miraba uno a otro, daban arcadas, las vomitaban y hacían aquellos horribles ruidos al devolver. Luego volvían a mirarse y se reían, con toda esa porquería cayéndoles por la cara. En realidad, la diversión no lo era tanto. En 1980, John Boham murió ahogado mientras vomitaba en casa de Jimmy Page, el líder de Led Zeppelin. Capítulo de Presión Postparto del libro Las muchas vidas de John Lennon por Albert Goldman. Maldición va a ser una biografía hermosa.